La fiesta de la vida La paz interior, el gozo de vivir y la gratitud. Vivir la vida sin resistirla convierte la vida en una fiesta. Estimula nuestra confianza para acercarnos sin temor a lo que somos y hacernos conscientes de nosotros mismos. En esto consiste para mí el cambio interior, en vivir con plenitud el sentirme presente. En sentir la inmensa gratitud de formar parte de la vida. Y si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente. Practícala aquí y ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!